este la verdad que es una linda experiencia esta que vamos a tener el día de la fecha este vamos a estar charlando con los chicos de big menú bienvenidos a rosario bienvenido a déjà vu cómo están muy bien saludos ahí a rosario ahí estamos aquí estamos en barcelona la hora de la comida y con ganas de hablar contigo contigo bueno vamos a dialogar un rato vamos a hacer una charla me parece que esto va a ser más que una entrevista de ida y vuelta me gusta más que sea como una charla para para ver un poco de otra perspectiva la por ahí la misma cosa que le pregunta prácticamente todo el mundo no pero bueno desde la perspectiva desde rosario no no puedo no acá hay una persona más que se está agregando vamos a a jose vamos a aceptar la pregunta era que dentrífico usas este bueno lo primero que les quiero preguntar porque veníamos hablando previo a la entrevista es que conocen la ciudad rosario que tienen amigos este por qué hola jose jose ahí ahora sí ahora sí que con el móvil no me no te dejaba cuando no hables bro y creo que hay como un poco de feedback de ruido a ver ustedes me escuchan bien bien perfectamente lo primero que les quería preguntar era cómo conocieron la ciudad rosario primero si por amigos o por bien el mes y jaja y en realidad por amigos tengo 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 una amiga la maría de la primera vez que yo escuché rosario ahí va eso marianela si soy una amiga una amiga que bien este vamos vamos a hablar un poco de la música que hacen porque sinceramente es muy difícil quizás para para el clásico de la gente que necesita encasillar un poco la música que esto es hip hop esto es trap esto es rap a mí me parece que ustedes no se terminan de encasillar en ningún lado y lo raro es que hacen absolutamente todo de todo pero con instrumentos en mano que es la novedad que quizás tiene la banda a la hora de imponer un poco su música no porque quizás muchos de los ritmos que ustedes tocan está basado en una pista prearmada ya llevada y jugando un poco con un dj este cómo surge la idea de usted es de armar primero la banda y después de salir en vivo a tocar todo este tipo de ritmos este pero con instrumento en vivo bueno yo creo que lo de los instrumentos para nosotros es algo fácil porque somos músicos y porque hemos estudiado los tres en conservatorios y tal y respecto a lo de los géneros así que es verdad que nos escapamos un poco de un género central sabes como como algo que nos defina completamente pero sí que es verdad que al principio principio del proyecto lo que se buscaba un poco iba muy enfocado al rabia como a buscar desde digamos desde los instrumentos sonar lo más rap posible ese era un poco al principio el proyecto de 2013 total lo que buscamos era esta cosa de instrumentos intentar emular el sonido de las producciones que nos gustaban de jay dila de flying lotus de epic rock ese fue el principio entonces cara ahora ya un poco como que eso nutre mucho nuestro sonido pero en realidad somos músicos y no nos gusta todo no y al final el rap y eso se amplía un montón de música distinta no desde el show desde rock hasta jazz electrónica todo un poco entonces es un poco resumiendo mucho como de dónde venimos y lo hacemos ahora no más o menos bien 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 este soy un convencido de que la música que escuchamos de chico en algún momento nos impacta o nos dirige para algún lado este esa música que escuchamos obligatoriamente por nuestros padres no cuando uno es chico se escucha en casa lo que escucha papá y mamá este la pregunta va un poco tirando un poco para atrás y para que me contesten cada uno que se escuchaba en la casa de cada uno cuando ustedes eran chico que escuchaban sus viejos que se acuerdan que escuchaban ya carnavales carnavales de aquí de de cádida de lucía pues es que en realidad yo que sé era les julio iglesias pero pero dentro de eso había un disco de stevie wonder el original musicario me estaba por ahí había había algún disco de george benson y después habían cosas de flamenco habían cosas bastante cosas de música clásica no sé un poco ecléctico todo todo la verdad algo de los beatles total y pero en mi caso mi padre es muy melómano y siempre me puso música muy diferente se me acuerdo que de pequeño me ponía mucho a grupos así de los 70 report cosas así pero luego también me ponía cosas muy muy más modernas como no sé más y patak bior portis head muchas cosas y jazz bastante de todo en realidad a los beatles no me los han puesto mucho por desgracia lo estoy descubriendo ahora pero sí mucha cosa de jazz y también como electrónica y tiene un poco de todo viste que después de ahí salen las reversiones que decís mirá este grupo está haciendo bueno con nati lo tenemos con morir de amor no lo más cercano que podemos llegar a tener hoy en día pero me parece que viene un poco de ese lado han tocado de hecho el último el último corte es con catriel pero han tocado con varios artistas muy conocidos la pregunta no es cómo se llevaron si no es con quién les falta o les gustaría hacer un un fin en realidad ahora mismo digamos que en la etapa en la que estamos el fit que queremos es nuestro propio fit o sea que no 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 andamos buscando ningún fit evidentemente por fit o sea empiezas por una lista y no te la acabas o sea por de esa lista te pido tres los tres primeros cosas que tengo que elegir tres me quedo con estos tres a ver cada uno tendrá sus propios fits pero bueno había igual tenemos un fit por ahí que igual es lo digo no lo que pasa que bueno que nos gusta mucho igual pues una artista así medio desconocida georgia animal draw y en un momento dado pues estaría guay hacer un fit con con eso o yo que sé o en un momento dado igual también estaría hacer un que ha salido alguna vez con qtip o con peña así con kain también de kain de barcelona pero muy guay también total marilina a mí marilina me encanta bien bien quiero 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 entrarme más artistas de rosario si es verdad que de rosario no conocemos mucha gente no tiene bueno pero tenés nada hay que pasar nico dale no hay problema este cuando terminamos les mando por algún lado una listita de diferente tipo de artistas de diferentes músicas no porque acá hay hay mucho artista y de diferente género que eso es lo que tiene de bueno rosario hablando de género y hablando de de artistas este mansión es el último corte y vídeo que tienen y lo hacen con catriel un artista nacional de acá de rosario del rosario de argentina este cómo cómo llegan a catriel cómo se conocen con catriel ahí pero opinando con catriel nada que hicimos la primera conecta y por redes que no habíamos viajado a buenos aires y todavía no hayamos tenido la oportunidad de conocerlo y una vez que viajamos para allá lo conocimos y y nada pues que en realidad es un artista bastante parecido a nosotros aunque a nivel estético tengamos cada uno de nuestras maneras y tal se parece bastante a nosotros es un músico pero a la vez no tiene nada de miedo a la hora de hacer sus carros y sus canciones y sus músicas sus discos y sus cosas entonces conectamos súper fácil o sea fue conexión total él ya conocía también y vino de hecho a uno de los shows que hicimos en mitad de la gira de una de las giras de nati que fue un poco loco y el tío vino y cantó rapeó y conexión total y hemos estado en contacto todo este tiempo y había que hacer algo y mira ha salido este tema y pueden salir más esto ha sido una muestrita pero con él siempre de gloria hablando de mansión cómo surge el tema y cómo surge el vídeo que está copado el vídeo directora argentina y si el tema que te diga a mí de peter que está ahí de hecho estamos lavando los platos es increíble si es alguno de uno en el tren otro en el salón y otro lavando los platos los platos no a ver la mansión salió a raíz de una idea que salió de un sample o que encontramos ahí de los 80 que hace tiempo que que lo habíamos lo habíamos de ellos de una vuelta y de repente fue como que le dimos le dimos una vuelta y un tema más así o da como más como más ofro más poco entero no darle una vuelta y la temática que se ocurrió un poco fue de de hablar de esta cosa de estar por casa no como de pues hacer las cosas de casa como que también es algo guay no sobre todo en nuestro caso al menos que en la época que estaba más de gira y eso cuando vuelves a casa es como algo muy guay no como de hostia por fin estoy en casa y hago cosas de persona normal como como cocino limpio y esas cosas y entonces me acuerdo que empezamos a hacer las melodías las letras y había el puente que es la parte esta que canta katriel que había una idea y de letra y de melodía y la cante yo me acuerdo y no volaba mucho conmigo la verdad porque era un poco era un poco curioso y de repente sale la idea de hostia y si lo hicimos a katriel y ha quedado como ha quedado ha quedado muy chulo estoy sobre contento con el tema muy redondo no sé muy guay un temazo por cierto familia de verdad perdón 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 no llegando a barcelona aquí en el tren y tengo que salir bebé con técnico y compito saluditos y marudos encantado igualmente esas referencias de rosario dale la dejo la dejo te juro que la dejo nos vemos hablando un poco de esto de que se extraña de de cuando llegas a casa le pregunto a enrique mientras mientras peter termina de lavar y de ordenar qué es lo que más extrañas este cuando estás de gira pues tu cama imagina almohada la cama y y dormir seguramente porque normalmente cuando estás de gira las conexiones suelen ser un poco random y y acabas pringando sí o sí a nivel sueño como que el cansancio se va acumulando es muy excitante porque todo es como inputs pero sí que es verdad que cuando vuelves a casa dices ya estoy reventado pero bueno yo que sé igual hacer cosas pues eso cuando estás de gira estás por lo que estás en realidad aunque de aunque estés en medio de un sitio tal y te lleven no sé cuántos y de fiesta por ahí y lo que sea muchas veces es como que está siguiendo una dinámica de un trabajo que consiste en eso en socializar en hacerte ver en tocar en estar participando con otra peña creando lo que sea y bueno todo lo que vienen siendo cosas cotidianas de relax pues a veces te las pasas por el forro y esto o salir a hacer deporte o mantener una dieta sana o lo que sea o sea como que implica cierta conexiones estar de gira es como bueno has de ir a hacer eso es un trabajo aunque muchas veces desde fuera parezca como que no lo es pasárselo bien únicamente y gozarlo igual la que suerte sí pero este que hablan un poco de esta novedad ya no notan novedad que son las redes que tan importantes son para todos hoy en día cómo se llevan con las redes sociales yo particularmente bastante mal sobre todo sobre todo porque bueno yo que sé en fin ahora ahora justo estamos colaborando ahí con un community manager que nos está ordenando todo ahí un saludo samu y bueno a nivel personal bueno pues es la mítica que a veces sobre todo en instagram a veces subir un vídeo depende de cómo no te deja etiquetar a no sé cuántas personas has de hacerlo 500 veces el formato muchas veces choca con tal tú te has currado un vídeo que es hd y resulta que después bueno estas cosas después se ve mal es un poco coñazo pero bueno es una herramienta hoy en día de promoción y sí que es verdad que es bueno invertir en ello si a mí no me gusta porque no deja de ser como un videojuego más no o sea en realidad hoy en día es muy importante de las redes para la comunicación la gente se entera de las cosas pero al final no es no es más que un portal donde la gente se muestra como decide mostrarse no como es es un poco para mí y es un poco como todas las cosas tecnológicas que van más rápido que los humanos como yo que sé como todo lo tecnológico hoy en día creo que joder me ha explicado como como llevar las redes como no sé cómo tener una un uso sano de las redes también no pasarte ahí 500 años no como que es necesario y lo hacemos porque es necesario para el tema de curro pero a mí personalmente preferiría dar un pasito para atrás pero bueno bien bien hablamos antes de arrancar la nota este de de venir a tocar a sudamérica como como lo piensan con cuánto hace que lo vienen barajando como posibilidad y qué posibilidades tienen hoy por hoy de hacerlo no bueno ya cuando cuando hicimos la primera incursión ya hicimos algunos algunos bolos por ahí y ya nos dimos cuenta como que el feedback es muy diferente entonces eso ya es un punto de partida que te da motivación ahora tenemos un disco o sea estamos consciente de que es una incursión que igual es una inversión más que una cosa de de hacer gira y es a nivel promoción nos irá muy bien porque en argentina hay público y hay música mucha música en directo entonces eso nos ayuda a veces cuando haces algo fuera te ayuda te ayuda a revalorarte sabes en tu mercado y en general pues y compartiendo tu música aquí y afuera pues es algo positivo para nosotros estamos estamos valorando la opción y estamos buscando cosas evidentemente no será súper inmediato pero yo creo que para el curso que viene habrá incursión en en argentina bien en argentina y lo haremos a ver vamos este material discográfico salió solamente en formato digital o también lo sacaron en formato físico también saldrá saldrá vinilo también bien hablando hablando de vinilo cómo les gusta escuchar que en qué formato les gusta escuchar música en realidad en todos me gusta creo que me gusta todo yo por ejemplo sí que soy un poco más friki de los vinilos como que bueno me dio por ahí y de vez en cuando vio bastantes discos pero luego realmente escucho música en en diferentes formatos menos en cd o en cd alguna cosa en caset no escucho nada por ejemplo aunque me encanta hablar del caset porque es bonito pero no consumó música en caset pero si vinilos sobre todo luego cds alguna cosa y luego pues por internet streaming lo que haya es que depende hoy en día no como es tan fácil acceder pues lo que lo que más escucharlo en un coche mola mucho por ejemplo en el coche es algo muy guay entonces sí de todo bien y enrique y pues un poco lo mismo a mí en todas las plataformas para que vean acá les estoy armando la la listita a medida que vamos hablando me voy acordando algunos nombres así este lo que pidió josé de la lista de artistas rosarinos brutal brutal ahora cuando terminamos pasamos algún contacto para para pasárselas para ir cerrando quiero que inviten a la gente a que escuchen este este nuevo tema que vean este nuevo vídeo pero eso se los dejo a ustedes para que digan bien por donde por donde sí por donde no y demás nada el tema mansión con catriel está en youtube está en spotify está en todos lados y el disco también está en todos lados y yo lo recomiendo para para alguien que le gusta las canciones la música para alguien que yo que sé que tiene un amigo músico o no yo creo que es un disco un poco para todos los públicos porque tenga curiosidad y le guste le gusten los discos divertidos cargados de cosas de detallitos creo que y no es un álbum guay para esto bien y está disponible en todas las plataformas perfecto chicos se está presentando mansión que les espera para el resto del año como lo tienen ya medianamente y agramado no pues para el resto del año si tenemos la presentación en barcelona en el festival jazz trónica luego en madrid tenemos el otro feste y poco a poco va saliendo cosas por claro con el con el cómic ahora es un poco más complicado no porque hay como las salas están están llenas de bolas anteriores que no se han hecho pero saldrán sí saldrán bastantes cositas de conciertos sobre todo y seguro que alguna alguna cosa nueva de música también saldrá como cómo se está manejando enrique ya el tema de los recitales este con esto de que ya se empezó a abrir un poco por el por el cob y no que estuvimos dos años prácticamente sin poder hacer ninguna vida social total ahora bueno yo que seguir a un concierto de a gusto vamos y el ambiente está hay ganas hay ganas lo que pasa que claro tal como hay ganas hay cola también y para tocar pues hay cola entonces estamos ahí y haciendo la cola aunque en algunos nos han dejado colar vamos bien y y ahí andamos o sea poco a poco irá creciendo la demanda y nosotros estamos ahí como invirtiendo en eso no en que nos conozcan un poco más y que nos cojan nos dejen de tener miedo digamos aunque tenemos ganas de saltar ya al escenario hay muchos lugares para tocar hoy hay poco hay poco lugar para ir a tocar para ir a tocar en realidad sitios para tocar hay un montón el tema es poco a poco con un colega músicos que nos expositó que también es bueno es un colega y creo que estamos en al menos en mundos parecidos a nivel música yo creo que es fácil lo sabe lo que poco a poco se tiene que bueno se tiene que ir entrándole a la gente también esta música no va a ser inmediato va a ser poco a poco y tiene que salir un poco de esta cosa de música de culto o música para gente entendida o música que sólo eres músico puedes entenderla creo que poco a poco tenemos que salir ya de de esta forma de pensar pero yo creo que espacio sí que los hay creo que poco a poco a la gente hay que irle enseñando un poco de que va el rollo pero con ganas con muchas ganas tal cual y también es verdad como que hay circuitos de música ya muy un poco establecidos y que de alguna manera salirse de esos clichés no como que está lindy está el hip hop tradicional o el trap o los circuitos de tal digamos que estamos apostando por abrir un poco la brecha esta de alguna manera y con el otro día justo hablando con el hugo no nos dice bueno estamos igual abriendo la brecha y aún a una nueva vertiente del indie de alguna manera de esta cosa medio como que hay hay mucha cosa en medio pero pero como que todo lo que viene siendo el hip hop el r&b el neo soul el yo que sé el funk el jazz pues que está ahí está por ahí y de alguna manera está está empezando a haber un público que ha puesto un poco por ello no entonces tiempo al tiempo tal cual chicos antes de terminar la nota y de saludarlos si me tienen que definir mansión en pocas palabras como me la pueden definir el lugar secreto de tu corazón el lugar donde tu corazón descanso el mejor tema para lavar la ropa también a limpiar la casa no hay un tema mejor por lo seguro o sea seguro que hay temas mejores pero este tema para limpiar la casita a fregar la casa limpiar los platos y dominguitos de la colada creo que es un tema seguido o sea lo haces mejor de hecho creo se pone pilla y lo dejas todo clima más clínicos este les agradezco el tiempo el espacio sé que están comenzando allá estamos con una diferencia horaria bastante grande y mira está terminando de lavarse los dientes de comer y demás así que bueno fuimos un poco una especie de gran hermano en tu casa pedro hoy es que hay buenos perdón es que voy un poco liado y al final no pero os he escuchado de igual pero si ahí veis también la mansión un poco mi mansión son igual igual les quiero agradecer el tiempo el espacio este para mí un placer ojalá que esto se repita y que los tengamos pronto con la ciudad rosario claro que sí ojalá ojalá estamos por ahí en otras ciudades seguro seguramente chicos un abrazo nos vemos chau chau chau